Continuando con las principales noticias desde la capital provincial, Carabineros de Chiloé realiza balance positivo desde el fin de Semana Santo. Realizó Carabineros de la Segunda Comisaría de la Ciudad de Castro con respecto a lo sucedido en materia de fiscalizaciones durante el pasado fin de semana largo. El capitán de Carabineros, Eduardo Rosales, confirmó lo positivo del balance, ya que en materia policial solo sucedieron hechos puntuales y no hubo víctimas fatales por accidentes de tránsito, como fue el panorama en otras ciudades del país, donde la cifra de muertos fue de 28 fallecidos, 14 más que en el año 2013. No tuvimos ningún accidente con consecuencias fatales ni graves que lamentar. No hay ningún hecho policial de importancia que pudiéramos destacar. En ese sentido, el balance del trabajo realizado durante estos casi cuatro días, partiendo del jueves en la tarde, es positivo. Con respecto a lo que es Feria Yumbel, que está en el sector Lillo, que está provisoriamente Carabineros, estuvo haciendo tránsito el fin de semana justamente para regular la llegada de los vehículos y la gran cantidad de personas que se vieron el fin de semana. ¿Esto parte ahora y se hace durante todos los fines de semana? Bueno, habitualmente nosotros desarrollamos servicios preventivos de tránsito y orden de inseguridad en lo que era la Feria Yumbel, actualmente en el sector de la calle Lillo, reforzado este fin de semana atendiendo la festividad que se celebraba. Suponíamos nosotros una mayor presencia de gente comprando mariscos y pescados particularmente, insisto, por el tema de la Semana Santa. A raíz de aquello se reforzaron los servicios. En algún horario punta, digamos, a raíz de la gran afluencia del público, se decidió cortar el tránsito vehicular y privilegiar el peatonal. Esto va a ocurrir cada vez que hay algún fin de semana largo, cada vez que hay alguna fecha importante que celebrar, se van a reforzar los servicios. Es importante señalar que habitualmente se van a desarrollar servicios en ese lugar de la comuna. Cabe mencionar que especial atención tuvo el ordenamiento del tránsito en el sector de calle Lillo, donde se observó presencia de carabineros en el lugar que facilitó la entrada y salida de vehículos que llegaban hasta la Feria Provisoria Yumbel, no presentándose ningún tipo de inconvenientes, a excepción de la poca locomoción colectiva, que fue el reclamo generalizado de los locatarios y de muchas personas que se agolparon en dicha feria. Gracias. Gracias. Gracias.